Habemos quizás muchas personas que tenemos ese don del Espíritu Santo de poder orar de una manera fluida, natural, de poder orar por una persona que está enferma, que está pasando por una tribulación, por una dificultad. Y quizás hay personas que dicen, yo no sé orar, ore por mí, o simplemente se quedan quietecitos esperando a que llegue otra persona y les ayude a dirigir una oración. La oración es una fuerza con la que nosotros podemos vencer a Satanás. Por lo tanto, él va a tratar de hacer todo lo posible para que, en tu vida, no se despierte esta gracia de la oración. Hay muchas personas que incluso dicen, yo no sé orar, yo no oro como lo hace el Señor o la señora que dirige el grupo de oración, yo no oro tan bonito como lo hace el sacerdote o como lo hace tal predicador. Y se cierran a ejercer en su vida ese gesto tan bonito y ese don tan bonito que es el de la oración. E incluso, muchas personas dicen, yo no oro, pero sí sé rezar algunas cositas, como el rosario, como el credo, como las aculatorias a San Miguel. Pero muchas personas no entienden que cuando tú rezas y que lo que estás rezando en ese momento, lo haces desde lo más profundo de tu corazón. Y lo entregas con amor a Jesús, lo entregas con amor a Mamita María si es el Santo Rosario, lo entregas con amor a San Miguel si estás haciendo la ejaculatoria. Eso que estás rezando se convierte en ese momento en una oración. Y si no fuese así, dime por qué entonces Satanás odia tanto el Santo Rosario, porque cuando tú estás rezando el Santo Rosario y lo pronuncias con fe y con devoción, cuando tú dices, por ejemplo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, cuando tú oras con esa profundidad, con ese amor, así pausado, dándole sentido a cada palabra, sintiendo la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Mamita María. Cuando tú lo haces de esta manera, eso que estás rezando se convierte automáticamente en una oración. Cuando uno dice, por ejemplo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y tú lo dices desde tu corazón, en ese momento se está convirtiendo en una oración. Pues bien, hoy nuestra Madre del Cielo te está recordando que la oración es una fuerza muy especial. Así que la clave de la oración está en clamar la presencia del Espíritu Santo, en llamar al Espíritu Santo. Yo te aseguro que, por ejemplo, que si eres una de esas personas que normalmente rezas el rosario de la siguiente manera, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y lo haces sin sentido, rápido, como si estuvieras cumpliéndole a María, porque si no, entonces mi madre no me va a mirar con amor, o lo hago porque es mi papá el que entona el rosario, pues sí quiero acompañarlo y salir ligero de él, ¿cierto? Realmente, si tú clamas antes al Espíritu Santo y le dices, Espíritu Santo, yo no sé orar, pero te pido que con lo que voy a rezar el día de hoy, tú transformes cada palabra que salga de mi boca en una oración. Te aseguro que vas a sentir ese día que oraste de una manera muy especial. Mire, nuestra Madre del Cielo, cuando se le aparece, se le aparece a los niños, se le aparece a veces a campesinos, a gente muy humilde, nuestra Madre del Cielo les dice, les voy a enseñar a orar, y les enseña a hacer el Santo Rosario, les enseña a repetir jaculatorias, y es porque realmente todo lo que salga desde nuestro corazón, que sea guiado por el Espíritu Santo, van a ser palabras de oración. Así que yo te invito a que no te dejes vencer por el demonio, a que no te rindas en este proceso de iniciar una vida de oración. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de hacer milagros, en la Palabra de Dios podemos leer, o lo podemos escuchar en nuestras homilías de nuestras Eucaristías, de que en varias ocasiones escuchamos esta parte donde dice, Y Jesús se apartó a orar, y Jesús se apartó a solas a orar, y Jesús se apartó a solas a orar. Se dice teológicamente que el Señor oraba aproximadamente unas cinco horas continuas, y que después de que oraba, para expulsar a un demonio lo hacía solamente con pronunciar una palabra. Para sanar a un enfermo lo hacía solamente con tocarlo o pronunciar una sola palabra. Y de hecho, muchas personas que tienen grandes carismas, grandes dones, llevan una vida de oración. A medida que tú te vas volviendo una persona de oración, tu fe, tus carismas, tus gracias, se van volviendo más fuertes en tu vida. Así que si tú quieres vencer en estos tiempos que estamos viviendo, tienes que orar. Y empieza a hacer el santo rosario. Mire, yo tengo una abuela maravillosa. Y mi abuelita era una de las que decía, Mi hijo, usted cómo obra de bonito. Así me dice mi abuela. Mi hijo, usted cómo obra de bonito. Cómo habla de bonito cuando está orando. Y hoy en día, mi abuela, mi abuela tiene algo muy lindo. Y es que mi abuela, en el día, hace tres rosarios, cuatro rosarios. A veces hasta cinco rosarios. El rosario, la coronilla de la Divina Misericordia. Y mi abuela empezó a convertir lo que rezaba en oración. En hacerlo con mucho poder. Y hoy en día, mi abuela tiene un carisma y un don muy especial. Y es que cuando a mi abuela uno le pide la bendición, mi abuela antes hace una oración por uno, fluida de sus labios. Algo que nunca antes podía hacer. Pero, ¿de dónde nació esto? Esto nació de que cuando mi abuela rezaba el santo rosario. Reza el santo rosario porque mi abuela aún vive para la gloria de Dios. Mi abuela lo dice con mucho amor. Dios te salve, María. Entonces, cuando tú conviertes tu rezo en oración, realmente estás sintiendo en tu corazón a Jesús, a mamita María, al Espíritu Santo. Entonces, cuando ya mi abuela le va a imponer a uno la bendición, empieza. Madrecita, madre mía, bendice a este mi hijo. Protégelo con tu manto. Guárdalo dentro de tu santo corazón. Jesús, cúremelo con tu sangre poderosa. Jesús, que nada me le pase. Jesús, que nada ni nadie tenga autoridad ni poder de hacerle daño. Que con esta bendición sea invisible ante los ojos de todo enemigo. Eso nunca antes lo hacía mi abuela. Simplemente, que como se dejó moldear por el Espíritu Santo y dejó que todo lo que saliera de su boca, así fuera una oración que ya está escrita en un papel que es a lo que llamamos rezar, saliera llena de amor, sintiendo a Jesús, a mamita María, hiciera que sintiera ya esa confianza de que realmente tiene en su corazón las palabras para orar. Así que yo te invito a que empieces a hacer el santo rosario e incluso a que hagas cada Ave María con mucha devoción y que cuando menos pienses, dejes fluir tus labios, dejes fluir tu corazón, dejes que de tu alma salgan esas palabras para que le ores a Jesús, para que le ores a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.